¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo? ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan precioso? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo olvidado? ¿Por qué estás tan cansado? ¿No ves que sos pendejo? Deja de complicarte, que ya estás casi muerto ¿Quién tiene la llave que te abra la ventana? ¿Quién dicta la sentencia que te está robando el alma? ¿Por qué estás tan cansado? ¿No ves que sos pendejo? Deja de complicarte, que ya estás casi muerto Muerto, muerto, muerto Pirantes tan velando Son todos tus amigos Todos tus recuerdos olvidados Muerto, muerto, muerto Pirantes tan velando Son todos tus amigos Todos tus recuerdos olvidados T‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ¿Dónde está escondido este recuerdo tan temido? Parte de tu cuerpo guarda todo escondido, 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 muerto, muerto. Pirantes están peleando, son todos tus amigos, todos tus recuerdos olvidados. Muerto, 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 pirantes están peleando, son todos tus amigos, todos tus recuerdos olvidados. Abre la puerta que vengo a buscar, la llave de Dios, la llave del Señor, dispara tormentas, dispara tormentas del cielo negro. El cielo negro, el cielo negro. Se nubla, se nubla. Se nubla, se nubla. Se nubla, se nubla. Se nubla, se nubla, se nubla, se nubla Se nubla Se nubla